¡Gracias por ver el video! 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 las bendiciones, las faltas que Hashem va a te ayudar a hacer los mitzvot pero escribe claramente sobre el mundo vindoro entonces hay varias respuestas varios comentaristas, varios rishonim, que hablan sobre esta pregunta una de las respuestas principales sobre esto que el mundo vindoro cuando se habla del mundo vindoro es una cosa que es muy difícil de imaginar una cosa espiritual no es una cosa que se consigue descrever para alguien entonces la Torah no quería hablar de cosas que nadie entiende entonces lo que habló habló de otras cosas las personas que entienden pero no es eso la recompensa vamos dar un ejemplo un padre quiere que el hijo de él va a estudiar mejor, va a aprender mishná, Torah entonces habla para él si vas a aprender este capítulo vas a recibir chocolate muy bien ahora este estudio que el hijo hizo estudo maravilloso que una criança estudia eso lo que dice eso lo que dice no va a pagar lo que dice lo que dice es solamente para para incentivar él estudar más la misma cosa que está escrito en la Torah no da ahora va a explicar para el hijo sabe lo que que usted está haciendo en el mundo cuando usted está estudando y todo él no entiende entiende de chocolate eso una que antes entiende de chocolate la misma cosa que en la Torah entiende de factura bendiciones mucho dinero eso que las personas entienden ellos no entienden de cosas espirituales por eso no está escrito en la Torah eso es una de las respuestas principales sobre esta pregunta pero aún es difícil de entender por qué porque en la Torah también está escrito cosas que a gente no consegue entender 100% está escrito que el Hachem desce sobre la montaña de Sinai está escrito que el Moshe Raben subió al cielo está escrito sobre la abertura del Mar Vermelho está escrito un montón de cosas que parecen espirituales encima de la naturaleza mismo así están escritos en la Torah entonces por qué no podría escribir un poco más claro de una manera más clara sobre el mundo vindoro hay algunos psoquins que da para entender de esos psoquins que existe que existe el resucitar los muertos existe el Olam Abba pero no está escrito claramente por qué no está escrito claramente porque está escrito otras recompensas sobre la terra sobre la la No te escribes verdad que es claramente eso. Entonces, te escribes, ¿le más n'arribuye mexem y me abenichem a la adama con el Señor que se fue a la nusima? Si vosotros vamos a hacer un mitzvot y vamos a prolongar a vida, sobre, a teca, se nos va a la abuadikim, a la teta de la haem. Para dar para elis. Para quien, para los patriarcas. Pero eso se fue a la cero. Porque dice que vamos a la Gia, a la Gia va a suscitar los muertos. Entonces, tiene esta cosa, está escrito en la Torah, sobre que da para entender que va a suscitar los muertos y va a tener un amabá. Pero por qué no está escrito claramente sobre el amabá. Entonces, para entender eso, tiene un malbín. Malbín, ya hablamos de él. Una explicación de él. sobre la situación que Moshe Rabbeinu no entró en la tierra de Israel. Y a gente puede ver en el psiquín, que no es solamente por causa de que le batieron en la pedra, era por causa de los espiones. Por causa de que el ame Israel, la primera generación, no quería entrar en la tierra de Israel. Ya que él le hacía parte, por eso que él no entró con ellos en Israel. Para el malbín, o que que iba a acontecer si Moshe Rabbeinu iba a entrar en la tierra de Israel? O que que iba a acontecer en esa situación? Le explica al malbín, si Moshe Rabbeinu iba a entrar junto con el ame Israel, iba a conseguir conquistar todos los pueblos, iba a construir el Betamigdash. Eso, si iba a acontecer eso, iba a acontecer a Geulá mismo. Geulá Shlemá. No pensaba más de David Améler, no pensaba niñguén. Moshe Rabbeinu, con el ame Israel, con el Betamigdash. Entonces, iba a acontecer todo. Después, el tratamiento, después, el ticón alam y el alam abba. Ia a acontecer ya la Geulá Shlemá, hasta el alam abba. Ya que pecaron no querían la lideranza de Moshe Rabbeinu, entonces, tenía la lideranza de Yeshua, menos milagres, los goyín, no fueron conquistados totalmente, no saíram de la tierra de Israel, hicieron pecar el ame Israel, hasta que llegó a destruir el Betamigdash y paró como si fuese el procedimiento de Geulá. Lo que nos tiramos aquí es que cuando hablamos de olam abba, del mundo vendó, nos hablamos de un procedimiento que empieza con entrar en la tierra de Israel, va a llegar el rey del Mashiach, después construyó el Betamigdash, después el Señor va a resucitar los muertos, después va a haber el Tikkun olam, va a haber un mundo espiritual, que allí va a recibir la recompensa cada uno. Entonces, cuando está escrito en la Torah sobre que Hashem va a dar la tierra de Israel, en otras palabras, Él no está diciendo que sólo va a entrar en la tierra de Israel que no tiene nada a ver con la Geulá. No! Hashem está prometiendo que va a comenzar el procedimiento de la Geulá. Eso que está escrito en la Torah. Si no hace los mitzot, entonces va a tener el procedimiento de la Geulá. Eso va a entrar en la tierra de Israel y después el Mashiach, después el Construcción de la Biblia. Vamos ver eso aún más en el primer pasok de la Torah. Y el siguiente para el Elohim de la Shamaim y de la Eretz. Hashem creó el Señor y la Tierra. La pregunta al famoso Rashi es por qué comenzó por qué comenzó con la creación del mundo y se va a comenzar con las mitzvot. La Torah es el libro de orientación de las mitzvot. ¿Por qué no está escrito por qué está comenzando a contar sobre la creación del mundo? Responde Rashi. No, porque en el momento que el Amisrael va a entrar en la tierra de Israel, va a pegar la tierra de Israel y los otros que los pueblos van a hablar que son ladróns. Entonces, van a poder responder para ellos que la tierra pertenece para quién? Para Hashem. Él, cuando le quise, le da para los otros pueblos, cuando le quise, le da para Israel. Por eso comenzó con la creación del mundo. Y aún la pregunta es muy fuerte. Eso es solo para poder responder para los otros pueblos que la tierra es nuestra por eso que necesita comenzar con la cosa menos importante. Claro que la cosa más importante es los mitzvot. Comienza con los mitzvot. Después, contamos, tal vez, con la creación. El hecho de responder para los otros no es la cosa más importante. Respuesta de acuerdo con lo que nos hablamos es la cosa más importante. Por causa que nos hablamos que todo lo que nos hace es Torah y mitzvot para llegar para el momento de Tikkun olam hasta llegar al olam abba. Como comenzó el procedimiento para llegar al olam abba? Para entrar en la tierra de Israel. Entrar en la tierra de Israel es el procedimiento mismo de olam abba. Por eso que comenzó con la creación del mundo para nosotros acreditar que la tierra es nuestra y hacer de todo para todo el olam de Israel. Chegar para la tierra de Israel y va y llegar el Mashiach y hacer el procedimiento para llegar para el momento de olam abba. Faz parte de olam abba. En otras palabras todo rumash está falando sobre la promesa de la tierra y como si se fosse el procedimiento que el entra en la tierra de Israel el procedimiento de Geulá infelizmente fue interrumpido por causa que el Amisrael pecó pero ya comenzó el procedimiento si iba a tener Moshe Rabenu no iba a tener los otros povos que ian hacer pecar el Amisrael entonces iba a ir hasta el final a Geulá hasta el final esto que estamos viendo aquí y de acuerdo esto podemos ver que está escrito cuando Hashem dice para Abraham y Isaac y Jacob lo que le promete para ellos la tierra de Israel para quien para los descendientes de ellos porque tanto es importante ustedes no van a ir a la tierra de Israel hasta que está escrito que Abraham vino y Isaac y Jacob estaban en la tierra de Israel que usted está prometiendo para ellos ya estaban la usted está prometiendo o que respuesta está prometiendo a procedimiento de Geulá a entrada de la tierra de Israel la promesa que dio para Abraham y Isaac y Jacob no dio una promesa solamente para visitar entrar en la tierra porque estaban lá o procedimiento de Geulá que todo a Israel va a ir a Israel esto que Hashem está prometiendo repetiendo todos los lugares se van dar la tierra se van ganar la tierra o que está falando aquí sobre Olam Abah sobre procedimiento que llega até Olam Abah esto está escrito claramente en la Torah sobre Olam Abah porque Olam Abah hay un procedimiento para qué de la tierra meritos con todo el mundo haciendo la respuesta, todo el mundo subiendo para la tierra de Israel para llegar a la próxima etapa para el terro y el Mashiach y después construyendo la Biblia del Médio y después llegando a la patrulla de la muerte en el ticón del mundo en el Señor del mundo esto que podemos entender si nosotros preguntamos cuál es la bracha que has escrito aquí parece una bracha totalmente material, totalmente no Shabbat Shalom Shabbat Shalom